Otra característica del optimismo tóxico es que es gratuito. El optimismo inteligente, sin embargo, es a discreción. ¿A qué me refiero con esto? Que el optimista tóxico te dará consejos sin siquiera tú pedirlo, sin preguntarte siquiera. Por tanto, lo que te dirá será algo forzado, incluso impuesto, por quien quiere ayudarte, sin preguntar, sin pedir permiso, mientras que un optimista inteligente se pone a tu disposición y deja tu discreción que decidas si valerte de su ayuda o no. Se pone a tu lado, se pone a tu disposición, pero no trata de interferir desplazándote con su visión de la cosa o con lo que él o ella cree que deberías de hacer.